Día despertaste de una esperanza Lo bueno olvidaste, perdiste la confianza Y que quizás un día todo mejorará Y que toda tu vida desaparecerá Caíste en una trampa en la que no puedes salir Y llevas una tarea en la que debes convivir Ahora todo es oscuro y tratas de volver Vas en lugar seguro donde nada puede suceder Pero estás encerrada en tu propia prisión Te sientes angustiada por una terrible razón Caíste en una trampa en la que no puedes salir Y llevas una tarea en la que debes convivir Sé que el mundo ha sido tres Por eso puedo entender la mirada que me das Eso basta nada más para darme cuenta que Me diste toda la fe que me cayó igual O el único remedio que puedes encontrar Acabas de perderlo, lo dejaste pasar Pero a pesar de todo hay una solución Que puede ayudarte a mejorar tu situación Caíste en una trampa en la que no puedes salir Y llevas una tarea en la que debes convivir Ya que el mundo ha sido tres Por eso puedo entender la mirada que me das Eso basta nada más para darme cuenta que Te diste toda la fe que me cayó igual A medio de la noche desperté Sé que el mundo ha sido tres Por eso puedo entender la mirada que me das Por eso puedo entender la mirada que me das Eso basta nada más para darme cuenta que Me diste toda la fe que me cayó igual 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 Que me cayó igual